Número 2 ¡Suscríbete! Son King ¡Suscríbete! 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 ¡Marfil! ¡Dos! ¡Marfil! ¡Suscríbete! 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 Ay, y'y pa din kahit may load na. No, en la canto, solo. y 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